Pregunta de Seba6382549 ¿Qué piensas de tus haters? Siempre hay dando vueltas por ahí haters en todos lados Y algunos realmente porque hago las cosas mal Así que, bienvenidos sean las críticas Lo que... A ver, que haters supongo que todo el mundo Algunos lo harán por trolear Otros lo harán porque realmente a alguien no le gusta Me parece perfecto Pero lo que no me gusta es que pongan dislike en los videos Y que no me digan el por qué Yo incluso en todos los videos al final de saludo digo Che, déjenme el dislike pero dícenme por qué así lo mejoramos Si no dicen por qué Entiendo que es hater de puro vicio Nada más Hay gente que me dijo, me han dicho muchas personas el por qué Che, no me gustó tal cosa Totalmente y muchas cosas nos ayudaron a mejorar el canal Pero la gente que no me dice el por qué no le gustó No podemos hacer nada gente, ¿ok?